Eso fue mi papá, que se fue para Caracas, que se llevó un muchacho para que le atendieran. Y llegó allá y le dijo, ¡esa qué calorón está haciendo eso! Aquí, pues yo buscame un vaso de agua a la tinaja. Y de hecho se fue, tinaja, ¿qué es hoy día será tinaja aquí? Al rato se apareció, no, no consigo la tinaja. ¿Qué tinaja? Le dijo, una aina con el hueco arriba y agua adentro. Coño, se metió en el baño, era coño de madre. Y vio la poceta y cogió el vaso de agua y lo llevó. ¿Ves? ¿A qué agua tan fresca? O sea, ni es fría ni es caliente. Nos andaba yo buscame otro vaso. Se vuelve a buscar el vaso de agua, se apareció, el vaso vacío le dijo, ¡coño, quebrate la tinaja! Le dijo, no, lo que pasa es que ya está sentado uno arriba de la tinaja, no.